Y como es un lugar mágico y tú me debes algo, creo que va a ser un buen lugar para que me hagas, me des lo que me debes, que es un truco de magia. Hace tiempo que no hacemos ninguno. Ya lo sé, me ibas presionando y he tenido que desempolvar los libros de magia. La varita mágica también. Bueno, ¿qué me vas a hacer? Bueno, vamos a hacer un truco. Bueno, yo creo que hay varios trucos por hacer, pero vamos a hacer uno en el cual yo creo de todas maneras que necesitamos otra persona. ¿Otra persona? Bueno, ¿recurrimos al jefe de comunicación? Sí, voy a llamar a Luis o algo de Mane, pero no porque vais a sospechar. Luca Colagiani, por favor, director de comunicación del equipo Ferrari. La mezcla en italiano, vamos a hacer el truco en español. Bienvenido al mundo de la magia de Alonso. Magic Alonso, Luca Colagiani. Colagiani, te prego, puedes tallar una vuelta y completar el tallo. Cortar y completas. Haz tú lo mismo también. Por donde quiera. Sí. Y completa el corte también. ¿Es posible que yo sepa qué carta hay aquí? ¿Después de cortar dos veces? Supongo que no. Supongo que no. Por favor, coge la carta que quedó ahí. ¿Esta? Sí. La miras, Luca, coge la siguiente carta que quedó ahí. ¿La puedo enseñar? Sí. Y enseñar a la cámara, por favor. Esa es la de Antonio. Luca, por favor. Vale. Antonio, deja la carta ahí encima. ¿Encima? Sí. Luca, por favor, deja la carta encima. Yo no voy a tocar las cartas en todo el juego. Vais a ser vosotros quien va a hacer la magia. Mira, ¿es posible que yo sepa qué cartas son? ¿O sepa algo de esas cartas? No, no. No creo. En principio no. Mentira. Yo sé que son las dos últimas. Sí, eso es verdad. ¿Puedes cortar una vez y completar el corte? Advierto que nos la va a liar, pero bueno. ¿Qué sé ahora de las cartas? Sabes que están por el medio, más o menos. Efectivamente. Hazme un corte pequeño o grande para que no queden en el medio las cartas. Y completa el corte. Ahora ya, ¿qué sé de las cartas? Uno pequeño, que... bueno, que están por ahí dentro, no sé exactamente dónde. Sé algo muy importante. Que están seguidas, que están juntas. Por favor, coge la baraja y separa. Con una carta derecha, una izquierda, derecha, izquierda. Así, con toda la baraja. Porque así las separamos, ya no van a estar juntas. Bueno, Antonio, rápido que estamos, que la tele, los minutos... Ya, ya, ya. Bueno, Luca. Luca está aquí de testigo, silencioso. Bueno. Pero bueno, estamos con menos cartas, porque tenemos aquí para toda la tarde. Yo era por estar con Luca un poco, hacer amistad con miembros del equipo. Tú vigila que los coches estén bien. Está todo bien. Que todo esté en orden. ¿Lo adjunto un poquito? Sí. Vale. ¿Qué puedo saber yo de las cartas ahora? Nada. ¿Mentira? Falso. ¿Tú sabes dónde está la carta? Yo sé que si una carta está aquí la novena o la décima, aquí sé que va a estar la novena, la décima, la octava, más o menos por ahí. No es verdad. ¿Puedes coger este montón y barajar? ¿Barajar? Sí. Luca, ¿puedes coger ese montón y barajar? ¿Me escolaré? Sí. ¿Lo bajamos? ¿Estás seguro? Sí. Luego no te va a salir. Vale. Ahora ya. ¿Qué puedo saber de las cartas? Que están ahí, pero que no sabes dónde. Nada. Voy a encontrar tu carta y voy a encontrar tu carta. Vale. Vale. No es posible. No es posible. Bueno, otro día otro. Nos lo explicarás antes de que termine el campeonato, ¿no? No creo. Gracias, Luca. Ha sido increíble. Gracias, Luca. Ha tomado el pelón. Luego ya te doy los 50 euros. Bueno.